Aquí comienza Acciones Sostenibles Programa de Radio de Corpo Boyacá Es tiempo de pactar la paz con la naturaleza Dirige Hermana Maya Óigalo Padre Carlos Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante Puedes cambiar el rumbo si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tus sentimientos El universo traerá tus sueños Cambiar el mundo Empieza por ti Empieza por mí Verás que los colores son mucho más brillantes Verás con otros ojos la magia en todas partes Arriba y adelante Serían los horizontes Si el sol también renace Renace a los hombres Cambiar el mundo Cambiar el mundo Empieza por ti Escuchábamos la canción Cambiar el mundo Una canción que nos remite a la importancia De comenzar con acciones mínimas y constantes Cambiar el mundo Comienza por ti Fabio Andrés Muy buenos días Liliana Muy buenos días Letras que nos dejan un gran mensaje Y que además nos llevan a reflexionar En estas situaciones por las que estamos pasando De ese gran compromiso que tenemos Desde la Corporación de cuidar nuestro ambiente Nuestros territorios y la fauna silvestre Fabio En este maravilloso día Les contamos a los boyacenses Sobre las importantes labores Que vienen cumpliendo la Corporación En esa tarea De preservar, cuidar, proteger la naturaleza Los ecosistemas Y la biodiversidad Precisamente Escuchemos a Carlos Alberto Echeverría Dinamizador del proyecto ambiental escolar De la institución educativa Técnica agropecuaria de desarrollo rural De PAUNA Aquí nos cuenta de este trabajo conjunto Con la Corporación para conservar la biodiversidad Hola que tal amigos Mi nombre es Carlos Alberto Echeverría Barajas Soy el dinamizador del proyecto ambiental escolar De la institución educativa Técnica agropecuaria de desarrollo rural Agradezco la oportunidad de trabajar De manera articulada Con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá En pro del cuidado y conservación De la diversidad biológica A través del proyecto Interdisciplinar Museo de Historia Natural Estrategia Pedagógico-Investigativa Para la Conservación de la Biodiversidad En PAUNA Y felicito a cada uno de los funcionarios de la entidad Por su ardua e incansable labor En la protección y manejo adecuado De los recursos naturales Invito a toda la comunidad De este bello municipio Para que conozcan, valoren y aprendan Sobre los servicios que nos brinda la naturaleza Y el potencial ecoturístico Presente en el occidente de Boyacá Y recuerda La pérdida de las especies Es la insensatez que quizás Nunca nos perdonarán nuestros descendientes Fabio Andrés De ese reiterativo llamado Y convocando lo mejor de cada uno Para preservar la vida Cuéntenos del invitado Que nos acompaña Desde las Territoriales Liliana Hoy con nosotros Se encuentran Acciones Sostenibles La directora de la Territorial Pauna Yuli Cepeda Hola, buenos días ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Bueno, efectivamente Somos de la Oficina Territorial de Pauna Estamos ubicados en la provincia De Chimente Estamos todos Ahorita pues En una expectativa Retomando labores Presenciales Desde los municipios Debido pues El tema de la pandemia Estamos ya Interactuando nuevamente Con los municipios Con la comunidad Con los usuarios Entonces estamos Ya todos Retomando estas labores Yuli, buen día Cuéntenos ¿Cómo ha sido El trabajo Desde la Territorial Y principalmente Los retos Que han asumido Para seguir con esa tarea En tiempos de aislamiento? Bueno, pues Digamos que Al comienzo Cuando se creyó La emergencia sanitaria Pues fue Complicado Fue el tema De suspender Todo el tema De visitas Los seguimientos Que teníamos Con permisos Entonces Pues básicamente Fue un atraso Que ha generado Digamos Dentro de Los trámites Que adelanta La corporación Y pues específicamente Allá No chidente Pero pues La idea Y digamos Que con el compromiso Estamos todos De reanudar Esas actividades Y pues ya estamos En este proceso De ponernos Digamos Al día Con todos Los sistemas Atrasados Que teníamos Bueno Yuli Cuénteme Un poco ¿Qué proyectos Tiene la Territorial Con los municipios Para esto que queda Del año Y cómo van A trabajar Con las comunidades Bueno con el tema De la comunidad Digamos que Hemos tenido Un avance En estas épocas De aislamiento Continuamos con ellos Desde el acompañamiento Desde las Medios virtuales Por parte Del uso De las tecnologías De la información Entonces digamos Que no se ha dejado De un lado Sino que hemos Continuado con ellos Brindando ese acompañamiento Internamente digamos Desde la territorial Igual digamos La corporación También por medio De sus actividades De foro De educación ambiental Con los municipios Desde la ACS Entonces como que Hemos estado En contacto Siempre permanente Con la comunidad Y esa es la idea No dejarlos digamos En estas épocas Sino de Por el contrario Y mostrar La unión Y el compromiso Que tenemos con ellos Así es Yuli Para finalizar El mensaje A los boyacenses Desde el occidente De Boyacá Esa tierra De verdes montañas Bueno Desde la oficina Territorial de Pauna Invitarlos A que sigamos Apostándole al ambiente A que cuidemos Nuestro medio ambiente A que cuidemos Nuestros recursos naturales Sabemos que son Nuestros bebidos En cualquier caso De ninguna inquietud O alguna denuncia Te invitamos A que se acerquen A nuestras Líneas telefónicas Nuestro medio de atención Y para nuestro caso En el occidente De Boyacá Tenemos La línea telefónica 311-402-1351 Y al correo electrónico Pauna Arroba Corpo Boyacá Punto Go Punto Co Y recuerden Que es tiempo Para visitar Los pasos No naturales Gracias Yuli Cepeda Por acompañarnos En Acciones Sostenibles ¿Qué pasa En las redes Sociales? Aquí les contamos Reviven Fabio a esta hora De la mañana ¿Qué dicen Las redes Sociales? Bueno Liliana Le cuento que como Nuestro director Es tan activo En Twitter Y en sus redes Sociales Le escriben Qué chévere Nunca había habido Un director En una corporación Tan activo Qué buen ejemplo Para el resto Este trino Fue a propósito De la publicación Que hizo el señor Director Hermana Maya Sobre los avances De la cartilla Ilustrativa Que promoverá El conocimiento De las aves Siendo de vital Importancia Para comprender Las funciones Que estas desempeñan En nuestros ecosistemas Gracias Fabio La campaña Historias de Unión Fauna y Conservación Llega a los territorios Para conocer De primera mano Las actividades Que desarrollan Los mandatarios Territoriales En el cuidado Y conservación De la fauna silvestre Escuchemos las intervenciones En Foros Corpo Boyacá De Jason Carreño Él es el director Territorial Socha Eduard Archila Alcalde de Paz de Río Y por supuesto La participación De la alcaldesa De Socha Sandra Bernal Que se debe Profundizar Y enfatizar En estudios científicos De comportamiento De la especie Y nuevamente Se insiste En la capacitación A la comunidad Sobre la conservación E importancia De la especie Se trata De establecer Acciones conjuntas Entre Corpo Boyacá Las alcaldías Y la comunidad Creo que a través De las ideas Nosotros Podemos fortalecer Esta educación Y tenemos que tomar Esa conciencia A través de estos Comités técnicos Institucionales De educación Ambiental No solamente Con los ideas Sino también Con los procedas Y con los spray Nosotros vamos a garantizar De verdad Que esta población Vulnerable Que la población Del venado De cola blanca Pues tenga De verdad Ese Le dé Esa prioridad Y en este caso Pues a través De los spray Nosotros vamos A trabajar Muy de la mano Con las instituciones Educativas Para que ellos Directamente Los más jóvenes También tomen Conciencia Sobre la importancia De la protección De esta fauna Silvestre A través del CIDEA También estaremos Haciendo todas Estas campañas De sensibilización De Que va a ser Enfocada Sobre todo A la comunidad En general Y utilizaremos Todos los recursos Que tenemos A disposición De la administración Para hacer efectiva Esta información Y que la gente Las personas De nuestro municipio Y de nuestro entorno Conozcan de primera mano Cuáles son cada una De estas alternativas Que se tienen Y cuál es el mensaje Que se debe tener En cuanto a la preservación Y la conservación De la fauna silvestre Hay que diseñar Una estrategia Que permita La convivencia Hombre-venado Para que Pues Esto pueda También Digamos que Influir un poco En el tema De los proyectos Productivos Un ejemplo Apoyo en el cercado De los cultivos Agrícolas En áreas donde Se ha realizado Avistamiento De venado De cola blanca Y creo que A eso Hacía referencia El colega Alcalde Paz de Río Cuando decía De pronto El tema De una indemnización O de un apoyo A las personas Que hoy se ven afectadas Por la presencia De esta especie Entonces Es como Crear una Una estrategia Que no vean El hombre No vea al venado Como el enemigo Que llega a dañar Su cultivo Sino que Generemos Esa conciencia De conservación Y que por parte De la administración Obviamente Y para eso Estamos hoy acá Para comprometernos Y de parte De la corporación Pues tengamos Un apoyo Mucho más cerca Con las comunidades Que hoy están Que hoy pues Afortunadamente Pueden realizar Esta actividad De avistamiento Sumerse en sintonía La voz de nuestros Boyacenses Se escucha a través De los 95.6 FM Participa a través De la línea 742-7923 742-7923 O nuestra línea De WhatsApp 314-358-2226 Fabio Es la hora De noticias Corpo Boyacá Bueno Liliana Yo le cuento Que Corpo Boyacá La alcaldía De Tópaga Los acueductos Veredales Sembraron 500 árboles nativos Gracias a la campaña Boyacá Reverdece Se sembraron Estos ejemplares En la vereda San Judas Tadeo Del municipio De Tópaga Esto fue con ayuda De la comunidad La alcaldía Del municipio La empresa De servicios públicos M.Tópaga Y la corporación Autónoma Regional de Boyacá Los árboles Fueron sembrados En cercanías A los acueductos Veredales Sector Ochica Para la reforestación De los territorios Los cuales fueron donados Por la corporación También le cuento Que en otras noticias Que pasaron En nuestra jurisdicción Corpo Boyacá Hizo la liberación De una boa constrictor Que fue entregada Por un habitante De Zetaquira En cercanías Del casco urbano Del municipio Fue encontrado El ejemplar Boa constrictor En una vivienda El habitante dueño Del predio Llamó a la policía ambiental Quienes acudieron A los profesionales De fauna silvestre De la oficina territorial De Miraflores Para que Corpo Boyacá Hiciera el respectivo proceso Después de un positivo Diagnóstico médico veterinario La boa fue dejada En libertad Durante esta semana En la provincia De Lengupá En una zona De distribución natural De la especie Alejada de las viviendas Y con un buen estado De conservación Para su correcto desarrollo Y por último También quiero contarles Sobre especiales Corpo Boyacá Que esta vez presentamos Especies invasoras Esta semana Empezamos con el Retamo espinoso Ulex europeus Una amenaza Para los paramos Se ha identificado Que esta especie Está presente En el 35% De los municipios De la jurisdicción El retamo espinoso Que es originario De Europa Es una planta invasora Que amenaza La biodiversidad Atenta contra los ecosistemas De páramo Perjudicando a los frailejones Los cuales recordemos Crecen un centímetro Por año Le pregunto Fabio Andrés ¿Cómo va la campaña Los queremos vivos Frailejones para la vida? Liliana Esto es un hecho Y varias instituciones Celebraron la iniciativa De la creación De la mesa Interinstitucional De Páramos Pues es vital El trabajo Conjunto Para la permanencia De todos los ecosistemas Reguladores Del ciclo hídrico En Colombia Y en nuestro departamento De Boyacá Hablando de Boyacá Reverdece Siembra nativo Hoy nos acompaña La ingeniera Natalia Vázquez Subdirectora De ecosistemas Que nos va a contar Cómo va La campaña En la jurisdicción De la corporación Ingeniera Muy buenos días Hola Muy buenos días A toda la audiencia Bueno Pues contarles Que la estrategia Boyacá reverdece Es este programa Con el que buscamos Reverdecer El departamento A través de la restauración Ecológica Con especies nativas Y pues también Haciendo un ejercicio De restauración Específico Por cada sitio En el que intervenimos Entonces bueno Pues contarles Que se trata De una estrategia Que estamos Iniciando En diferentes municipios Del departamento Bueno ingeniera Natalia Y ahora que usted Nombra los municipios Cuénteme un poco De pronto Cuáles tienen Planillados Dentro de esta campaña Y cómo es esa metodología De siembra Y cuidado De los árboles Bueno pues Uno de los componentes Más importantes De Boyacá reverdece Es pues que Vamos a utilizar Las especies Que se requieren Pues para recuperar Y restaurar Los ecosistemas Que por algún motivo Han estado degradados Y pues bueno Quién más Sino las comunidades Que viven a su alrededor Entonces es un ejercicio Que hacemos Con las comunidades Con los grupos De poblaciones Que viven En los municipios Y con quienes Hacen algún tipo De presencia En los territorios Entonces de esta manera Hemos hecho Ya siembras Por ejemplo Con un actor Y un aliado Estratégico Como es el ejército Nacional A través del batallón Silva Plaza Del batallón Tarki Ahora iremos Posteriormente Al batallón Sucre En el occidente Y bueno Este es apenas Uno de los actores Aliados Sin embargo Pues como lo indicaba Antes Con las comunidades También Venimos haciendo Ejercicios De restauración Ecológica Activa Como es En el municipio De Gachantibá En Siravitoa En Serinza En Cómbita Tenemos varios municipios Pues previstos Para intervenir Topa Gatuta Rondón Son algunos De los municipios Priorizados En esta primera fase En donde Sembraremos Alrededor de 40.000 Árboles De diferentes Especies nativas A lo largo y ancho De nuestro territorio Precisamente Viendo el éxito De esa jornada Que se viene adelantando En el departamento Liderado por supuesto Desde Corpo Boyacá A través de las redes sociales Nos preguntan Que si la ciudadanía Puede participar O recibir árboles Para sembrar En sus predios ¿Qué podemos decir Al respecto? Bueno pues Inicialmente Esta primera fase Que estamos desarrollando Insisto La estamos haciendo Con aliados estratégicos Que están en los territorios Que pues venimos Haciendo ya procesos Desde comienzos del año Y desde años anteriores También Con algunos Acuerdos rurales Con algunas juntas Con acción comunal Pues es un proceso Ganagana Y donde todos Aportamos ¿No? Entonces Las comunidades Están también Aportando Están encargándose No solo de la siembra Sino del monitoreo Día a día Estar muy atentos Que pasa con los árboles Hacerles el seguimiento Y el mantenimiento El riego constante La fertilización Y pues garantizarnos Que este material No vaya a morir Entonces Si es un Un trabajo Pues articulado Con diferentes organizaciones Con las que Venimos pues trabajando También pues Algunas reservas De la sociedad civil Algunas organizaciones Pues De personas ¿Sí? No Buscamos pues no hacerlo Con personas Individuales Independientes Aisladas Sino Con grupos Organizaciones comunitarias Que por una parte Tienen todo el interés Y el conocimiento Del territorio Y que ponen Todo su compromiso Y su disposición Para garantizar Desde la siembra Hasta el mantenimiento Y sostenimiento En el tiempo No solo del árbol Sino de todo el ecosistema Porque es un ejercicio Integral de restauración Donde también Estamos promoviendo Un monitoreo No solo del árbol Sino del suelo Como está cambiando La calidad del suelo De la fauna y flora Que habita En cada uno De los predios Que se van restaurando Y pues nosotros También hacemos Todo un proceso De identificación Validación Pues de la siembra Y luego el seguimiento A través Pues de sistemas De información geográfica Donde cada árbol Queda claramente registrado En donde se está plantando Bueno ingeniera Y contémosle también Un poco A nuestros oyentes De donde provienen Estas plantas Que la corporación Da para las siembras Y también Que tipo de especies Podemos observar En las plantaciones Si son nativas Si son introducidas Contémosle un poquito A la comunidad Sobre esto Bueno pues Precisamente Los ejercicios De restauración Ecológica Activa Pues buscan Recuperar Los ecosistemas Que se han degradado Muchas veces Por intervención humana Muchas veces Predios que se dedicaron A agricultura Y luego pues quedan Con pasto Con otras especies Pues que ya No generan Los mismos servicios Ecosistémicos Entonces lo que hacemos Es identificar Qué tipo de especies Se encontraban ahí O cuáles son las especies Que uno alcanza A identificar Que quedan todavía A los alrededores Y pues hemos estado Promoviendo Por ejemplo Que tendremos especies Ericáceas Por ejemplo Especies que Beneficien a las aves Que beneficien A toda la fauna Que esté También presente En la zona Por nombrar Algunas especies Por ejemplo El mordiño La rayana El ayuelo El raqui El semillo El roble Cedros Una especie Muy bonita Que es el tino Colombiano Que a veces De algún modo Hemos satanizado El tino Pero pues existe Una especie De nosotros De Colombia Que es el tino Colombiano Que también pues Hemos venido Haciendo ejercicios De recuperación De esta especie En donde pues Se han plantado Y estamos tratando Al máximo De recuperarla El colorado Por ejemplo También Es una especie Que se encuentra En las zonas altas En el bosque Alto Alto andino Entonces también Estamos Vale la pena Resaltar Que todo este ejercicio Boyacá reverdece También se trata De una articulación Con todos los que Tenemos que ver Con el territorio Por eso estamos También con las alcaldías Los alcaldes Son actores Y aliados Estratégicos Para nosotros Quienes nos han estado Acompañando También en la siembra Pero también Otras organizaciones Como es nuestro Hermano Parques Nacionales Naturales Una organización Que pues también En el territorio Tiene una presencia Muy importante Y que tiene También un trabajo En propagación De especies nativas Del bosque alto Muy importante Ellos por ejemplo Están propagando El colorado Están también Propagando Espeletias Los frailejones Entonces bueno Estamos en En un intercambio De experiencias También con ellos En un trabajo De fortalecimiento De ambas entidades Para que entre ambos Aportemos A esta restauración De los ecosistemas Sobre todo Del bosque alto andino Y del páramo En donde se comparten Se está produciendo Material vegetal Que se requiere En esas zonas Y de igual manera Pues con el ejército Nacional Ellos también Tienen Un componente De viverismo Entonces estamos Fortaleciendo Los viveros De los batallones Para que también Nos ayuden En la producción De más material Vegetal Y poder ya En algún momento Extender un poco Más nuestra acción A más territorios Para seguir restaurando No cabe duda Que la tarea Es de todos Ingeniera Natalia Para finalizar Un mensaje Para que todos Sumen a Boyacá Reverdece Siembra nativo Claro que sí Pues unirnos A esta estrategia Cada uno Puede hacer también Pues parte De esto Por una parte Reconociendo Los árboles Que tiene a su alrededor Cuidándolos Y pues bueno Cada vez que tengamos La oportunidad En nuestros predios En nuestras filcas Hacer la siembra De un arbolito Eso pues ya Favorece muchísimo A todo el ecosistema Recordemos que es Algo integral No es un árbol aislado Sino es todo lo que sucede Alrededor de él Es su suelo Es todos los organismos Desde los microorganismos Hasta los animales Que se van a beneficiar Entonces pues bueno Es esa invitación A cambiar De pronto Conceptos de urbanismo Muy rígido Y pensar en los árboles Nuevamente En los frutales Creo que ahora En esta pandemia Hemos retornado A ver en nuestras casas La necesidad De tener un arbolito Una plantica De mora De chuba Que a veces tuvimos Y las dejamos perder Entonces bueno Cada una De estas especies Nos van a ayudar A conservar Nuestros recursos naturales Muchísimas gracias A la ingeniera Natalia Subdirectora De ecosistemas De Corpo Boyacá Gracias por tu tiempo Acá en Acciones Sostenibles Bueno Muchas gracias a usted Fabio Es tiempo de escuchar Historias de unión Fauna y conservación Corpo Boyacá presenta Las historias De la familia Campo Amor Somos Campo Amor Y les invitamos a oír Algunas curiosidades De nuestro diario Vivir Vivimos en la vereda De un pueblo De Boyacá Y nos pasan Muchas cosas Que les vamos a contar Y entre tuíticas Las cosas raras Que nos van a escuchar decir Les daremos unos consejos Que puede y le pueden servir Porque entre todos estos paisajes Que tenemos que cuidar Se encuentra toda nuestra herencia Nuestra riqueza ambiental Somos los Campo Amor Y les invitamos a oír Algunas curiosidades De nuestro diario vivir Con mi ruanita Mi mochila Y albargán Un contento Me dirijo a mi labor Allá me esperan Las maticas En el surco Y una bella Cementera Que trabajo Con un ador ¿Usted por qué está llorando? ¿Qué le pasó mamita? Abuelita Es que yo le dije a mi papá Que me dieron un regalo de navidad ¿Y por eso está llorando? Si a yo me dieron un regalo Estaría contenta No llorando Abuelita Es que yo le pedí Que me regalara Un oso de peluche ¿Y qué pasó? Que se puso Y todo curioso Me dijo Que ni pidiera otra cosa Que oso Si no me compraba Que esos animales Son feos Pues pida otra cosa Y ya Y no pasa nada Si su taita Le quiere regalar otra cosa Recibala con cariño Y deje llorar Abuelita Pero yo no estoy llorando Por el regalo Yo sé que mi apito Es muy bonito con yo Y yo le acepto cualquier cosita Con amor Pero es que me duele Que diga tantas cosas Feas de los osos ¿Y es que acaso ¿Qué es lo que dice De los osos? Dice que son peligrosos Y que son jeroces Y que toca matarlos Abuelita Pero ahí si tienes razón Su taita Mija Esos animales Son peligrosos ¿Tu abuelo no le contó Que el año pasado Encontramos un oso Comiéndose una vaca? El abuelo me contó Que vieron un oso Alimentándose de una vaca Pero eso no quiere decir Que el oso La haya matado ¿Y a Antón quién? Puede ser que la vaca Se haya quedado Atrapada en el barro No se recuerda Sumarse abuelita Que después de esos días Estaba lloviendo mucho O que la hayan atacado A los perros Acuérdese abuelita Que una manada De perros Estuvo rondando el bosque El año pasado Y se le mandaron A Don Julio Cuando venían Con las cantinas Uy Sí Pobre Don Julio Si no sale su taita A defenderlo Esos perros Lo destrozan Y su merced No crea abuelita Que esos perros A lo mejor Tuvieron algo que ver Porque a yo Me explicaron abuelita En la escuela Cuando vinieron Unos señores De Corpóyaca Que los osos La mayoría de veces No ataca el ganado Sino que se come La carroña de las vacas De las que encuentra Poy muertas Pero es que mamita Fíjese que en antes No veía Uno de esos puay Esos estaban todos Arriba en la montaña Ahora es que se bajan Y hacen males Con nuestros animales Pero también abuelita En antes Se les respetaba el bosque Pero ahora ¿Cuál bosque? Si todos lo andan talando Ya los osos No tienen más Pa' dónde coger Y además Su merced No se recuerda abuelita Que el vecino Cuando trajo Esa cantidad De vacas No las encerró Sino las dejó Ahí subir al páramo Y antona a los osos Les invade en el bosque Y si el oso Ataca para alimentarse En su tricito de bosque Que está invadido De vacas La gente Se embarraja con el oso Cuando es la misma gente La que no le da alternativas Al animalito Uy mamita Yo recién caigo en cuenta Que eso es así Como su merced me dice ¿Y qué me dice abuelita? Que la gente Se valentona con los osos Dice que pa' Casarlos Por mero deporte Cuando los osos Son más bien Asustadizos Y tímidos Su merced Mamita Tiene razón Igual toca es que Su merced Le tenga cuidado Porque no es porque Sean tímidos Y asustadizos A su merced Se le dé por consentirlos Y le manden su arañazo Esos animales Son muy fuertes Y no son pa' jugar Pues por eso es que Yo quiero que mi papá Me compre un oso Pa' yo jugar tranquila De dejar a los de verdad Haciendo su trabajo ¿Trabajo? ¿Y ahora es que los osos trabajan? ¿Y cuál es el trabajo De los osos? Pues proteger el bosque Abuelita Porque los osos Son importantes Pa' mantener El equilibrio De los árboles Los otros animalitos Y hasta uno mismo Pero igual mija ¿Cómo hace uno Pa' dejar a los osos Tranquilos? Y lograr que los osos Lo dejen también A uno tranquilo Y no hagan males Abuelita Póngale atención A estos consejos De los biólogos Expertos de Corpo Hoy acá Recomendaciones Para evitar el conflicto Con el oso andino Impida que el ganado Ingrese al bosque Limite los potreros Mediante cercas En buen estado En alambre de púa O eléctricas Deshágase de los restos De animales muertos Ya que los restos Atraen carroñeros Como el oso andino Y puede producir enfermedades Por ello Entierre los cadáveres Lo antes posible Y a bastante profundidad Vigile su ganado La presencia del ser humano Ahuyenta posibles depredadores Como perros Felinos Y por supuesto Osos En temporada de lluvias Traslade a los animales Fuera de zonas inundables Porque en estas zonas El ganado expresa fácil Y puede atraer depredadores Sincronice los nacimientos De su ganado Con la época de fructificación En el bosque Esto permitirá Que los osos Puedan alimentarse Con lo que tienen A la mano Y no busquen A las crías De su ganado Evite la cacería Y atraiga fauna silvestre Si el oso andino Encuentra en el bosque El alimento que necesita No se tendrá Que arriesgar A acercarse a fincas Evite cazar Y no permita Que otros cacen En sus pelios Siembre árboles nativos Que produzcan Frutos y semillas Recuerde que el oso andino Es una especie amenazada Debido a la transformación Y pérdida De su hábitat natural El oso andino Es único de Sudamérica Y solamente habita En los Andes tropicales Y es una de las especies De fauna más importantes Y representativas De Boyacá Que buenos consejos Mamita Póngase una chompa Camine Nos vamos Para el pueblo Y yo le compro Un oso Pero de peluche Claro abuelita Porque los osos De verdad Nos toca cuidarlos Con pura inteligencia Abuelita Pura inteligencia Oí que discutía El pato con el gallo El gallo con el pato Tenían su discusión Y el pato le decía Mira compadre gallo Porque tú eres tan malo Para el amor Espere con atención Por esta radioestación Otra de las ocurrencias De la familia Campo Amor Gracias por estar en sintonía Con Acciones Sostenibles No olviden nuestra cita Es todos los jueves De 8 y 30 a 9 Hasta pronto Aquí finaliza Acciones Sostenibles Programa de Radio De Corpo Boyacá Es tiempo de pactar La paz con la naturaleza Dirige Hermana Maya Óigalo Padre Carlos Doesn't to Yo no olviden assure El día más Es tiempo de pactar De las suck even Gráficas Y la verdad Ctera De las succiones